Ahí vamos No hay ganas de comerme el engudo De verdad De hecho, dicen que si se come Dicen que si se come Se puede comer porque es harina con agua Pero es Bueno, yo creo que es poco lo que les gusta No sé, la verdad Te tapa una semana No Pero si se tapa Mi dedito ¿No ocupa rojo? No Más que si te embarras el dedo Y tocas cualquier otra parte De la piñatita ya se te está ensuciando Es como que hacerlo despacito Y dándole vueltita Esta piñata parece piña Es que sabe como que está Como que La figura, ¿no? Sí La misma que se da Y tú tu figurita la hiciste recta ¿Ya viste? Por los papelitos como que Todos parejitos Pero como yo seguí la de esta Miren Así va mi piñata Ay, los conitos se ven bonitos así Se ven bonitos así en negro No sé si llenarlos No sé si hacerle como que así O al final En lo que seca Lo pondré aquí Ay, ese conito está bonito ¿Ya los mostraste? No Miren, ¿puedo? Miren Sus conitos los hizo así Están chidos, ¿eh? No pensé Eso yo creo que sí pega ahí con resistol Hermana ¿Qué? Yo creo que estos conitos Sí pegarían con resistol Pues aunque con engrudo hace paro, ¿no? No, yo le calé ¿No? Tiene que ser con silicón Es que es cartón grueso No pega ¿Ya terminaste tú entonces? Ya, solo me faltan unos toquecitos y ya ¿Ya haces tu último? Ya Bonito Ya no tardo Ok Color Azul ¿Cómo que no puse azul en mi piñata? Y me faltó el color naranja, ¿eh? Que también me gusta Para las piñatitas Creo que estos son los colores esenciales Como el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el rosa y el naranja Yo siento que el morado también Pero el morado mexicano O sea, muy fuerte Sí ¡Arre! Al final se las voy a mostrar Lo pegamos, el rosa No me encanta Ah, se ve bien Pequeños detalles Ya Tres Dos Uno ¡Tarán! Estas son nuestras piñatitas A ver, me aprecio Oye, ese con... Ese piquito está como que raro, ¿no? Pero se ve bonita Es que no supe dónde ponérselo Estas son nuestras piñatitas La mía y la de mi hermana Creo que a las dos nos quedó bien Me gustan ¡Gracias!